Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, querido público, pues ahora nos vamos rápidamente. Déjame tomar agüita porque luego voy yo. Nos vamos ahora con don Enrique Guzmán. Que fíjense que don Enrique Guzmán cumplió años ayer y pues ya ven que Alejandra subió una foto en donde lo estaba felicitando previo, ¿no? Pre-cumpleaños, le mandó pues un pastelito y todo. Pues fíjense que ayer don Enrique Guzmán, que lo vimos muy bien de salud, muy entero, caminando y todo, saliendo de Televisa, le preguntaron qué opinaba de la detención de su nieta Frida Sofía. Ya sabemos que ellos no tienen ni, o sea, no tienen una relación pero ni asomada de cordial, no. Están ahorita con todo Frida Sofía y su abuelo. Y digo, si es que pasó lo que Frida asegura que le hizo, pues estoy de acuerdo en que Frida llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que ya no hemos sabido si va a haber demanda, no va a haber demanda, la verdad es que ya no sabemos qué onda. Aquí la cosa que yo publico es que le preguntaron a don Enrique ayer qué pensaba de la detención y esto fue lo que contestó. Bueno, ¿cómo ves? Que Alejandra está bien. Hicieron una operación muy pequeña de cosas de entrada por salida. Yo no sé, aunque siga yo sano. Todo se comode con Frida también, estaría bien. Ojalá. ¿Ha podido hablar con Frida después de que la detuvieron? No le prometí a alguien no meterme con ese asunto. La vida es como es y paga, como tú lo pides así, así lo quieres, así lo tienes. Pero sin duda decían a don Enrique, pero decían por ahí que estaba muy sola. ¿Algunas palabras para Frida? Bueno, agradezco primero que nada a productoras de Setengar, mis compañeros Jorquito y Filipe, que me hicieron el favor de prestarme este material, que es de ellos, porque hay que dar crédito para transmitirlo, porque yo no tuve acceso a ese material, desgraciadamente, y me lo prestaron. Mira, pues él dice, la vida es como es, pues sí, pero, híjole, la gente luego me dice, es que defienden mucho a Frida. Pues es que Frida es un reflejo de su pasado, chicos, es un reflejo o es una consecuencia de lo duro que le tocó. Digo, estoy de acuerdo en decir, sí, Michel, pero hay un momento en la vida en el que dices, a ver, sigo por este camino que no me está dejando nada bueno y dejo de culpar a la gente o mejor me voy por otro lado. Y estoy de acuerdo con eso también, pero a veces luego la gente que es la que está viviendo este infierno tiene como la vista nublada y no tiene la conciencia suficiente como para decir, por aquí no, o sea, simplemente viven el día a día reaccionando al dolor que traen. Entonces, ojalá y Frida llegue a, ya por lo dicho, ojalá llegue a los pies de Cristo o reciba una terapia, lo que más la acomode, lo que la haga sentir bien. Yo para mí la medicina universal y el doctor mundial es Dios, ¿verdad? Pero bueno, pues que llegue de alguna manera a sentirse ya bien espiritualmente y perdonar por ella, ¿no? Para que ella ya le empiecen a llegar cosas muy lindas a su vida, más de las que ella tiene, este, una buena pareja, trabajo, este, sobre todo tener paz, que esté contenta, que ya no tenga resentimiento contra nadie, que otorgue ese perdón, que el perdón a la única que le va a hacer bien y que le va a liberar es a ella. Es que no perdonas a alguien por esa persona, tú perdonas por ti y para ti, para que tu corazón descanse, pero para eso hay un camino, hay una preparación en donde sabes que así es la vida más bonita. Entonces, cuando no te lo explican, cuando vives nublado con esta situación, este, que también yo digo, pues, Frida mal, que hizo todo este alboroto en el restaurante y que por eso fue a dar a la cárcel, ¿no? O sea, también no justifico las acciones de Frida, pero, pero bueno, yo siempre he dicho, es una consecuencia, ¿no?, de lo que ha vivido. Y, y bueno, él dice, don Enrique, que le prometió a alguien no meterse con ese tema, pues yo creo que es para, se lo prometió Alejandra Guzmán, yo creo que Alejandra y él tú llegaron a jugar a decir, papá, ya no hay que hablar de ella, ya no hay que hablar de Frida, ya no hay que mencionarla, y va, ¿no? Entonces, bueno, también don Enrique asegura que Alejandra sí, este, tuvo una operación hace pocos días. A mí lo que me sigue quedando sin cuadrar es cómo te operan, y luego, luego ya andas de algo tan delicado como es lo de los polímeros, como lo que Alejandra, porque hemos seguido este caso, Alejandra, este, todos, querido público, ustedes como público, nosotros como prensa, hemos seguido el caso de Alejandra, y sabes, y cada vez que tiene una intervención por este tema, se queda días en el hospital, y ahorita de repente salió bien rápido, ya anda paseando el perrito, andaba con la mamá, ya le llevó un pastel al papá, pues está como extraño. Yo creo que mucha gente sí se le fue encima y le dijeron, ¡Mala madre! Aunque Frida se porte mal, tú tienes que estar ahí. O sea, yo creo que sí hay gente que le ha estado diciendo que por eso ya mejor le convino, no sé, esto es una suposición mía, ¿verdad? Que yo creo que le convino decir eso, que andaban en el hospital. ¿Quién sabe lo que yo sigo pensando? Dice, por acá, toda esta familia está disfuncional, lo de varias generaciones, ya paren de darle y dale. Dice Santa Ramírez. Dice, por acá, sí, se ve muy mal, pero también se nota que Belinda le ha robado su energía, pero realmente se ha vejentado mucho. Dice Aracelia Cero. Ricky Donald, güerito, te amo. Gracias por estar aquí comentando, mi amor, te amo. Jorge, ya que Gómez, muchos dicen que ya se vendieron con teba azteca, los de chisme no like, porque ya no hablan de ellos. Pues es que es el problema cuando entras a una televisora. O sea, obviamente, chisme no like, la apertura que han tenido en su programa de YouTube, pues es maravillosa y por eso la gente se queda con ellos, porque hablan de todo sin tapujos. Pero en el momento que entras a una televisora, discúlpame, tienen que seguir los lineamientos. Y eso ya no le gusta a la gente, porque dicen, si has tenido esa apertura, siempre esa neta con nosotros, de repente ya no. Y pues chisme no like siempre le ha tirado a los de ventaneando, hay que decirlo, ¿no? O sea, han sido ahí y ahorita de repente pues ya no dicen nada. Pues sí, obviamente la gente iba a mostrarse molesta, pero yo creo que chisme no like a mí me encantaba con esa apertura, con esa no censura que manejaron desde un principio. Y eso creo que ha sido el éxito de ellos. Fíjate, Lupita Contreras dice, yo pensaba que mi familia estaba loca, pero los Guzmán Pinal se llevan las palmas. ¡Ay, Dios mío!